¿Cómo no tienes protección? Una jaula para el asiento trasero. No te preocupes, yo los distraigo. ¿Podría noquearlos? ¿Poseer a uno? A ver... ¡Joder, qué fuerza tiene! Apenas si podía mover unos pequeños cubos cuando era niña, ya todo un vehículo. ¡Wow! Esta secuencia va a estar genial. ¿Qué potencia tiene? ¿Cuánto se dará? ¿Mil centímetros cúbicos? ¿10,000 centímetros cúbicos con nitro y turbina y toda la cosa? No, está muy chida esta moto. La de motos casi no sé, pero está muy chida esta moto. Me recuerda la de que usaba el T1000 en el exterminador el día de juicio final. Prendo y apago las luces, pues veo con que siga la línea amarilla. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Estoy apresionando R1. Stick, R1. R2. ¡Wow! ¡Qué fuerza tan increíble! ¡Una increíble cantidad de energía cinética acumulada! ¡Bestial en un mundo! ¡Wow! ¡Como si pesara 10 toneladas! Bueno, antes lo hice una 5. ¡Qué punto! ¡La perdimos! ¡Fue a hacer Bakedown! ¡Wow! Este juego está genial. ¡Genial! ¡Uh! ¡Qué tío tan preciso! ¡Oh, oh! ¡Fuga de combustible! ¡Weah! Está lloviendo, no hay mucho de qué preocuparse. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Muy bien, muy bien. Rodeada de ambos lados. Tirador, tirador. Por arriba, tirador, flanco izquierdo-derecho, retaguardia, con helicóptero. Totalmente rodeada. Se está buscando problemas. Eso me va a abandonar. Encárgate de ellos, Aiden. ¡No, Aiden! Te oculto aquí, no rompas tu obstáculo. Quiere a ver si te puede curar. ¡Oh, oh! ¡Ya lo poseí! ¡Oh, oh! A ver, helicóptero. Si era bueno acabar con él. ¡Ah, está fuera de mi alcance! ¡Ya acabó, agente Holmes! ¡Entréguese! Estoy asfixiando, matando, ya le exprimí todo el jugo. Sí, te voy a poseer. Es sencillo porque, aunque es un shooter... Cualquiera lo puede jugar, aunque no tenga experiencia con shooters, porque es de Quick Time Events. ¡Ah! Y le disparé yo primero. Pero... Pero está genial. Imagínense poder controlar a quien te venga en gana. ¡No dispare! ¡Cúbranse! ¡Quieta! Tomé la posición más violenta. ¡Llamen una ambulancia! ¡Nos voy a atropellar! ¡Esten en posición! ¡Atropellalos! ¡Ah, Dios se ahoga! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios se ahoga! ¡Ahí está cerca! ¡Aleja la puerta! ¡Ahí está cerca! ¡Abre la puerta! ¡Ahí está cerca! ¡Abre la puerta! Es lo que quiero hacer, pero no me deja salir Vamos, vamos, que puedo hacer, usé los autos mucho antes de lo que debí haberlos usado Usé los autos antes de... de tiempo, carajo ¿Por qué no los puedo aventar? Voy a estrellar el maldito helicóptero encima, malditos Helicóptero, bitch Acabo de ver el episodio, un episodio de Breaking Bad ¡Ah, qué carajo! 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 ¡Ah, qué carajo!